¿Se puede saber por qué cada vez que te veo estás haciendo un imbécil, hijo mío? ¿Pero tengo un hijo tonto o qué pasa aquí? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Es mi equilibrilgamer en otro juego? ¡Pu! ¡Y bienvenidos! ¡Y bienvenidas! Bueno, ¿qué? A un nuevo vídeo de The Forest y... sí, tercera Y última vez, no os preocupéis, que hay que empezar de cero, ¿vale? Y diréis, Nacho, ¿por qué de nuevo vuelves a empezar de cero? Bueno, esta vez es porque ya pusieron la actualización, ¿de acuerdo? Ya pusieron la actualización para poder grabar la partida, ¿de acuerdo? Así que ya se puede guardar, ya podemos estar tan tranquilamente jugando que no se va a perder el save, ¿de acuerdo? Así que ya, eso es bueno Luego, aparte, voy a poner en prueba, o sea, voy a poner, voy a utilizar todos los consejos y cosas que me dijisteis Que me dijisteis, por ejemplo, para matar a los caníbales en vez de con el arma Hacerlo con el coste del molotov, que me hiciera varios Después de eso también me dijisteis que tenía que hacer un tótem con los tal, con los caníbales Efectivamente, con las partes de los caníbales Y con ellos, con lo que conseguiría ahuyentar a los caníbales de la zona, ¿vale? A los, bueno, a los indígenas o que sean esta gente, ¿no? También me dijisteis que había una manera de conseguir asustarles o algo así Aparecido por los comentarios y me dijisteis que lo de la sangre era mentira Bueno, la sangre era mentira, no, que lo de los brazos tenía que alarme de vez en cuando Y un montón de cosas varias que me dijisteis, ¿no? Que muchas de ellas, a ver, yo ya sé que soy un poquito lento Pero tampoco me toméis por gilipollas Porque hay cada troleada ahí de las buenas, ¿sabes? Que es gracioso porque es el plan de, hombre, qué cachondos Mira cómo trolean, pero... Hay X favor, no troleís tanto No sean tan trolls pleases No sean tan trolls, a ver, materiales Así que, pues eso, ya sabemos cómo continuar Ya se puede guardar la partida, que es lo que más me gusta Así que vamos a continuar de una buena manera Y a ver qué tal sale esto De primeras creo que ha aparecido En el mismo mundo que salí la primera vez que grabé Así que eso es interesante, supongo Es interesante saberlo Creo que es porque la primera partida se grabó Pero el resto no, o algo así Vamos, porque no es muy normal que digamos ¡Fue la pelota! Voy a intentar llevarme lo máximo posible de las maletas, ¿sabes? Porque cuanto antes me lo lleve, mejor antes poder irme de aquí Y seguido de esto iré a hacerme seguramente ya la casa Pero necesito madera y cosas Lo que me pregunto ¿Habrá algo aquí dentro? Espérate, what the fuck ¿Habrá algo aquí en las tiendas estas de campaña? Debería haber algo Algo debería haber A ver No, no, piedras, cajas Maderas random, las cuales me voy a llevar Libros What the fuck is this? Una lámpara que no vale para nada Y... vale No, no parece que haya nada interesante Comida y cosas random Que en fin, no son No son necesarias para nada Para por desgracia Así que... nada Voy a empezar a investigar Ojo, está lleno de maletas, tío Ay, que susto a las putas pelotas ahí botando Voy a empezar a investigar un poco por aquí Para ir a una zona diferente de las que suelo ir normalmente Y a ver Lo suyo sería Hacerme la casa Hostia, guapo esta parte, ¿no? What the fuck ¿Por qué está tan blanco? Uy, que lagazo Ay, coño ¿Qué sitio es este, verga? Uh, palos Los palos me los llevo Que los palos son muy necesarios No, la casa no me la voy a hacer aquí ¿Tú qué me haces yo la casa en un sitio como este tan siniestro? ¿Qué va? ¿Qué va? Me lo haría cerca del avión Pero es que cerca del avión tampoco es plan, ¿sabes? O sea, voy a intentar alejarme De la zona Y en una zona buena Cerca del mar Es que cerca del mar es la clave, en verdad Para sobrevivir Así que Voy a intentar ir al mar Voy a intentar ir al mar Porque es que Si lo tenéis en cuenta O sea, los juegos estos de supervivencia y tal Hacerse una casa cerca del mar Suele ser normalmente la mejor opción Por la sencilla razón De que O sea, tenéis en cuenta varias cosas Cerca del mar Solo tienes que vigilar hacia tierra No estás rodeado Por así llamarlo De posibles sitios en los que te pueden atacar Y aparte de eso Si van a por ti Puedes escapar de alguna manera O sea que Voy a hacer seguramente la casa aquí Aquí Justo aquí Vale Así que a ver Ahora necesitaremos madera Madera la cual Talando un árbol grande Como es este Seguramente me dé madera Más que suficiente Así que vamos a talar este Que así no tenemos que talar varios Y espero que los dos sean suficientes Claro, porque el problema es ¿Cuánto coño Tardará en talarse esto? ¿Y cuánto coño Tardaré en organizarlo ahora? Porque claro Pedazo de árbol, hermanos Tomas que un árbol Parece un rascasielos Me cago en la hostia Cárate Cárate Ahí Muy bien Muy bien Que se cae Cáete Cáete Hacia ahí Hacia ahí Ahí viene Ahí viene ¡Eh! Y ahora se convierte en chocapic Ahí está Perfecto Y montón de madera buena Que me ha dado Ole, ole Perfecto Drop Voy a intentar acercarlos O juntarlos un poco Ahí No, todo bien centradito Ahí está Y ahora Es que lo que me preocupa de la niebla Es que es un poco bastante Puede ser bastante puñetera A ver Y de inventario Libro Eh Settlers Voy a hacerme esta O esto Voy a hacerme esta Que esta es la buena Así que, a ver Gira, 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 gira Gira, 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 gira No Ahí Etuplase Y ahora la madera buena Ahí Me la pongo toda por aquí Y a tomar por culo Lo que yo Había por aquí más tronco Hola, ¿dónde coño? Había más troncos que estos A mí no me jodas Gaviotas X favor Que os mato A todas Que os reviento Ala No me gustan las gaviotas Las gaviotas Que hacen caca En los sitios Y llueve caca No me gusta que llueva caca Y menos no quiero que llueva caca Cerca de mi casa Voy a llenarlo todo de material A los que tenga Perfecto Vale, necesitamos más madera Y palitos Los palitos Mira, estamos rodados Esta vez cerca de ellos Así que Vale Palitos buenos ahí para mí Ahí está Vale, nada Esto por aquí Ahí está Más palos Y este tronco Lo voy a talar Porque necesito un poquito Más de madera Y después de esto Ya creo que por aquí Debería encontrarme plantas Con comida o algo Porque es que si no Voy a tener que ponerme a cazar Y ponerme a cazar Puede ser un poco problema Porque para encontrar animales Va a chapa Me dijisteis también Que con el cocodrilo Me parece que me podría hacer Una armadura de cocodrilo Que evidentemente Que va a ser Si una armadura no va a ser de hierro Y con ella Poder tanquear O sea Me quitan menos vida Quiero decir Me quitan menos vida Así que Esperemos que funcione Ah, me dan palitos No me dan tronco Pues vaya Este sí que lo voy a talar Así que intentaremos Que todo vaya bien Claro, de momento Es que A no ser que tenga mala suerte Y me aparezcan los caníbales De primera Si me revienten Pues no debería tener mucho problema Pero es que los caníbales Madre mía Que hijos de puta Es que aparecen de la nada Porque aparecen de la nada Casi Y es que encima Es súper complicado matarle Si no tienes un cóctel molotov Y claro Es que la dificultad está demasiado alta Es que es ridículamente alta En muchas ocasiones Es una dificultad del juego Pero bueno A ver Y Quiero ver cómo se hacía Cómo era esto Voy a hacerme un cóctel molotov Combine Ahí está Vale Tengo ya esto Supuestamente Ahí está Ahí está Perfecto Y ya tengo supuestamente Los cócteles molotov Los cuales ¿Cómo coño? Oh Oh No, no, no No, no Ah What the fuck Coño Es que eso está Super bug Tío Está super bug eso Anda mira Si que es verdad que me puedo lavar Eso está super bug Porque es que No me he quitado vida ¿No? Ay no me jodas Que se caen al suelo Hermano ¿Qué dices? Se caen al suelo Las cosas se caen al suelo Fuck the gravity ¿Desde cuándo en un juego Si sueltan las cosas Se caen al suelo? Eso es súper futurista Es demasiado futurista para mí Yo que va Que va No puedo Ahí canta Ahí canta ¿Me quedan? ¿Me queda cuánto? Me queda un tronco y dos palos Espérate Los palos los voy a poner Ahí está Quizás necesitaré más palitos Además de ese Así que En fin Voy a talar Cositas de árboles Rándome Tenga Ahí Todos palos para mí Todos palos para la hoguera Y me llevo este madero Y este de aquí también Míralos 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 La puta que los parió Míralos 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 Me cago en la puta Míralos Si se lo tiro Les mataré Es que ese es el tema Ahí coño Me han visto Me han visto Me han visto No me han visto No me han visto ¿Verdad? Me está gritando ¿Hola? No Se va Se van Hola ¿Dónde van? Míralos ¿Dónde se van? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Se han pirado No, no Definitivamente Definitivamente Se han ido ¿A dónde? No tengo Ni la más mínima idea Pero bueno Ahora como me quito El coste del molotov Porque claro Esto me lo Me lo puedo quitar ¿Cómo me lo quito? ¡DAC! ¡No! Ay no, coño No jodas Que me muero Coño, es que eso es una putada Es que se caen las cosas No puedes A ver, me acabo de cargar No sé cuántos pájaros Os siento No era mi intención Perdón, perdón Señora naturaleza Joder What the fuck Se pueden hacer Cosas muy OP Pero es que con los tontos Os dando por culo No me fío No me fío Nada de nada Porque claro Estaban paradas hace un momento Pero a saber si se han movido Puñetera dificultad Overpower Es que tiene este juego Enciéndete Palo Digo hoguera Ahí está Perfecto Y ahora con esto Ya debería aguantar Lo suficiente Como para poder sobrevivir A ver, inventario Tal que aquí Ahora Voy a ver si puedo hacerme Algo más Porque claro Esto El lock holder Lo necesito bastante La verdad Para poder tener la madera Así que voy a hacerme unos cuantos palitos Está tronando Está tronando ¿Dónde está el axus? Eh, voy a conseguir unos cuantos palitos Porque los necesito sí o sí Así que mira Menos mal que está todo esto lleno de árboles De risas Pero estos son todo árboles De risas 15 puedo cargar Vale A ver Palito random Tal Debería intentar quitar también El máximo número posible De 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 árboles de estos Porque me quitan mucha visión Y si me atacan Pues Evidentemente Estoy jodido Porque hay una semilla ahí ¿Lo veis? No, eso es una planta Ah no Pero es igual que no Eso es decoración Vale, iba a decir No, va a decir que haya plantas Y todo que se puedan plantar En plan guay o algo Pero no Y de momento no tengo hambre Y tampoco estoy jodido de temperatura De momento no vamos mal esta vez Pero claro Si aparecen caníbales random A punto de matarme Pues entonces no No tiene mucho tal Madre mía Madre mía Que de palos No puedo llevar más Vale, no puedo llevar más Tengo que ir a completar eso Tengo que ir a completar eso Si hago lo del almacén de madera Y voy quitando el resto de árboles Conseguiremos más espacio para ver Y además podremos almacenarlos Que es lo que quiero ahora mismo Necesito otros 7 Y ya deberíamos estar preparados Preparados para todo Preparados para todo 1, 2, 3 Vale, 5, 6 5, 6, 7 Ahí está, 7 Perfecto Y me llevo más de las cosas que hay por ahí Para tenerlo mejor Y me voy a llevar también el tronco este Para aprovechar Y ponerlo Ahí A ver Llego esto Espero que no venga nadie A atacarme Y nada raro Porque es que es eso O sea Es que en cualquier momento vienen Y como que no me hace ni puta gracia Y sí que es cierto Me parece que lo que sí que es cierto Es que me puedo ensuciar O algo así Ahí va mi madera Vale Sí Realmente Realmente parece que funciona No, no Coño Joder Vale Y ahora de aquí a las 6 Almacena Perfecto Vale Pues ya tenemos Otra cosa más Para sobrevivir Ahora Debería de empezar a mirar Para hacer los muros Que ya previamente Estábamos haciendo ¿Os acordáis que eran esto? Los walls Pues deberíamos intentar mirarlo más Así que ahora a ver Defensive wall Vamos a empezar a ir colocándolo de nuevo Que ahora ya que se guarda la partida Es mucho más Mucho, mucho más sencillo Y eso se agradece demasiado Así que a ver ¿Dónde lo puedo poner? Porque claro Hasta ahora es un poco tal Ahí Yo creo que vale Si ahí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Otra defensive wall De estas Que este la voy a poner Un poquito más cerrando Tal que hay Tal que así ¡Olé! Si además se puede unir ¡Qué OP! Vale, existe madera El problema es ese Que vamos a necesitar Un montón Pero que un montón de madera Voy a darme Una lata de estas OP Y tengo chocolatinas Aquí snacks Que no me quiero comer aún Porque como me van a gastar la comida Y quiero conseguir ahorrar Lo máximo posible Para cuando lo pase mal Pues mejor me lo guardo Mira De hecho este árbol Parece que se tala rápido Así que una vez Que tengamos la madera de este árbol Y la de un par más Ya creo que ya podemos empezar A continuar las paredes Y de hecho podemos incluso Hacer una casa de verdad Así que Deberíamos intentar ponernos a ello Porque una casa de verdad Nos ayudaría muchísimo A sobrevivir mejor Muchísimo más Vamos Así que deberíamos tenerlo en cuenta Todos estos árboles Que ocupan mucho espacio X favor Muéranse todos Muéranse Muéranse árboles Muéranse Fuera plantas Que me quitan visión Es que es eso Yo no lo talaría Si no fuera porque tal Pero es que me quita Muchísima visión Que necesito Del bosque Tío Porque si vienen Con tantos árboles Me va a costar verles Y si me cuesta verles En cualquier momento Vienen Me matan Y pierdo Y pierdo todo Porque eso es una putada Lo de que Lo de que mueras la segunda vez Y ya mueras permanentemente Está demasiado Difícil O sea Entiendo que pueda tener Cierta dificultad El juego Pero es que ahí Se han pasado muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Y no soy el único Que lo opina Mira voy a guardarla Todo aquí y además Que aquí queda más bonito Ahí está Queda más bonito Queda más cookie Y ahora Gaviote X favor No me asuste usted Esto por aquí No tires los troncos O sea Te he dado permiso Para tirar Joder A pedazo de tronco hermano Este si que era grande La hostia Debería haber otro Por aquí Aquí estaba No puedo cargarlo Porque lo bugueó El puto palo Me cago en el palo De los huevos Vale De momento esto empieza a ir bien Empiezo a tener más visión Tal Por ahí se puede ver perfectamente Por ahí más o menos También Vale Así que a ver La pared Ahí está Es que se necesita Un montón de madera Yo creo que a este juego Tard o temprano Le van a acabar poniendo Incluso multijugador Porque es que Es algo que se va a necesitar Y de hecho Se necesita el multijugador aquí Vamos Estaría muy guapo Que pudiera tener multijugador Digo yo A todo el mundo le gustaría Seguro Vamos Se llamó la solo Con amigos Tiene que ser la hostia Palitos Este me va a dar Un Una rama normal De mierda Esto no lo puedo talar Por desgracia Quería ver si podía llevarme Las hojas del suelo Y esta bandera Tener No más visión esta vez Pero si puede llevarme Más espacio Para poner los troncos Y los palitos Pero por lo que se ve No pe Querido tronco mío Estoy intentando talarte Ya sabes Para completar Mi muro Mi pared Mi super cosa OP Por cierto Me gustaría recordaros Que si os gusta la serie Podéis apoyarlo Con vuestra manita arriba Con vuestro like Que son solo unos segunditos Uy que vienen Y ayudan muchísimo A ayudar A hacer crecer el canal Así que si os mola No olvidéis de apoyarlo Con vuestro like Que tardáis muy poquito Muy poquito Y ayudan muchísimo ¿Dónde estarán yendo? Tío ¿Dónde estarán yendo? ¿Dónde estarán yendo? Es que si supiera Por si acaso Por si acaso Voy a dejar eso ahí preparado Mira todos los troncos Por ahí Está ese ha caído bien ahí Cago en la puta Cago en la puten Ahora esto es de un naufragio Por aquí OP Un montón de cosas Tal Se piran No No se van Y los cabrones Que os piréis ¿Por qué me están? Si no estoy sucio ni nada De hecho estoy limpio ¿No? Se van Creo que se van Se van Perfecto Si se van Está todo bien Si se van Está todo bien Mira ya los perdí Tío Es que sin problema Es que hay tanta vegetación Vale Les veo Se van Si Hay tanta vegetación Que si te Si te lías durante un segundo Un ratito O te dejas de centrar Claro Les acabas perdiendo Y eso es un problemón Menos mal que se van Anda Menos mal que se van Me cago en su estampa El problema es que Claro No sé cuál es el objetivo De los juegos En si sobrevivir O buscar a mi hijo Porque os acordáis Al hijo Del tío Lo secuestraron O sea Se lo llevaron Y eso que no sé Se han ido ¿No? Creo que se han ido Esta vez Si se han ido Vale Me había parecido Ver a alguien correr Y efectivamente Ya se han ido Menos mal Menos 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 mal Que se han ido Ya por fin Quiero continuar Con mi pared Defensiva Porque además Me parece que Al resto de paredes La otra no se puede poner Vamos Esta no creo No se puede poner ¿No? No No se puede poner Bueno Eso que no se puede poner Es relativo Creo yo Porque A ver A ver Voy a probar una cosa Eso por ahí Si esto enlaza Automáticamente No sé si las paredes Que se utilizan Cuatro de madera Se podrán utilizar De la misma manera Que estas No creo No debería No tiene ningún sentido Pero estaría bien Comprobarlo Cuando pueda Tálate Este algo No se va a poder Talar tan sencillo A la mierda A la mierda Necesito ver Me han visto Me han visto Me han visto Me han visto Hijos de puta Hijos de puta Hola ¿Hay una mujer? Venid cabrones Venid Que os reviento Vivos Hijos de puta Puta Que viene Corre 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 Nada Y hay animaciones De nado Hijo de puta Lárgate Cabrón Creo que se han muerto Me parece que se han muerto Vale Por ahí Vale Perfecto Uno Dos de ellos Han muerto Me parece Vale Me parece que dos Si se han muerto Mirad Ahí están los cadáveres Y ahora tú Hijo de puta Cabrón Arde en el puto infierno Joder Con tu puta vida Hombre Payaso Venga Ahora ya está Perfecto Joder Menos mal Eh Hay tortugas No Os comáis A mi A mi A mi Tal Vale No Ay que asco Coño Le he descuartizado Joder Que mierda Coño No esto no se hace Verga Coño No no puedes No puedes descuartizar Alguien así de una hostia Verga No mira Cabeza Please Cabeza Toma Desmembrado Ya me llevo tus órganos Pequeño pedacito de mierda Te puedo matarte No te puedo matar ¿No tortuga? Si que puedo No Pobre tortuguita Joder Yo no quería La cabeza Tal Todos los órganos Me los llevo Y ahora ya supuestamente Debería poder hacerme El totem de cuerpos Con el cual Ya no deberían De venir A dar por culo Click to place Voy a poner uno pequeñito De momento Que solo puedo poner Uno pequeñín En plan de que A ver si os enteráis De que aquí mando yo ¿Vale? Venga jefes Me quedan dos cabezas Que conseguí Y las cuales Deberían de estar Por aquí Deberían de estar Por aquí Deberían Es que una cabeza La perdí Se fue a tomar por culo Una cabeza Que es lo que me toca Los huevos mucho ¿What? Pero mucho 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 Porque tenía otra cabeza Por aquí Que lo visteis como la rompí Y se perdió Y se perdió La cabeza Una putada Pero en fin Tendremos que completar el totem Por cierto Tendremos 21 minutos Creo que va siendo Hora de cortar el capítulo Y ahora voy a continuar Grabando el siguiente ¿De acuerdo? Así que nada Espero que os haya gustado Este capitulito De De Forrest Que la podéis Con vuestra manita arriba Con vuestro like Que son unos segunditos Y yo da muchísimo A crecer al canal Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiere un montón Chao Y hasta la próxima Adiós